hola hola bienvenidos a mi canal y les can variedad aquí les comparto un recorrido de nuestro destino de hoy pues nos fuimos a caminar un ratito a mirar el mar a mirar este puesto el paisaje hacer vídeos tomar fotitos y pues a caminar un rato más que nada y Gracias. Y aquí ya llegamos a nuestro destino. Bueno, está súper bonito, se lo recomiendo bastante, o sea, está grande, muchísimos árboles, súper fresco. ¡Suscríbete al canal! Esta casa mire que está como museo, es la primera vez que miro, está muy bonita, la verdad no sé qué era antes o de qué tipo de museo la tiene, la verdad no sé, ni idea, está muy bonita, tiene bastantes rosas. Gracias. 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 grande no vas a sufrir de calor te lo garantizo porque hay muchísimos árboles muchísima sombra así que te lo recomiendo la verdad que te va a gustar a tus hijos igual este está este lado es la parte de atrás de la casa grandote en donde estaban las rosas que eso este sería como el patio gracias cuando ya nos íbamos para el carro pues miramos un lugar en donde estaba vacío no había nada y nos asomamos hacia la ventana del lugar y habían muchísimas hormigas o sea estaba llenísimo de hormigas de hormigas y arañas de mosquitos la verdad que nos dio bastante como cositas al final sentíamos que como que no se escocía el cuerpo este el cabello pero más bien la cabeza y bueno se terminó el recorrido y ahorita aquí les comparto estas fotos que no pueden faltar al momento de que cuando uno va a un lugar pues se necesita tomarse una foto así que aquí les comparto algunas 2 2 3 3 4 4 4 5 Gracias.